Ya nos unimos a lo que es lo más fuerte, creo que la mañana fue un trabajo bastante desgastador, que todos los compañeros lo pudieron terminar, gracias a Dios. Poco a poco vamos tomando forma, vamos tomando de la mejor manera estos trabajos, sabiendo que es la base del éxito para nosotros. Confiamos en Dios porque nos vamos a poner a tono, estamos a triple horario, pero creo que a nosotros eso no nos gusta, pero que le vamos a hacer, hay que trabajar, hay que poner todo el empeño que nosotros sabemos dentro de los trabajos, sabiendo que si tú te esfuerzas, pues Dios después te va a recompensar, y creo que es lo que nos motiva a nosotros y hay que seguir trabajando fuerte. ¿Qué diferencias son de qué temporadas que se hacen en Europa, las que se hacen acá? Bueno, con Olimpia es la primera. Sí, con Olimpia es la primera en Europa, pues no tuve la oportunidad de hacer pretemporada, creo que los torneos que estuve allá, pues nunca hice pretemporada, pero siempre son diferentes, los equipos ya trabajan más aspecto con la pelota, el jugador pues se dedica más a jugar reducido, a jugar con equipos contrarios, y creo que eso es una pretemporada de ellos, siempre hay trabajo fuerte, pero no como los de acá, acá pues a veces se olvida la pelota, pero creo que es la costumbre de nosotros, que siempre estamos acostumbrados a trabajar a otro ritmo, pero creo que eso no es nada del otro mundo, al contrario, pues son trabajos que a nosotros nos ayudan bastante. Estoy tranquilo, recuperándome al 100 y bueno, para estar titulando. ¿No tiene ningún malestar ya? No, no hay malestar, ya cumplí la terapia normal y ahora solo estoy trabajando normal con el grupo. ¿Y tal vez el hecho de que puede costar más se recupera ese nivel antes de la lesión? Sí, tal vez puede pasar eso, pero bueno, pienso que con esfuerzo de trabajo y con dedicatoria voy a recuperar ese nivel. ¿Volveremos a ver ese David Mesa, no es el gran nivel que miramos en el primer título? La verdad que sí, vamos a trabajar para eso, ojalá que el profesor me meta para volver a ese nivel. No, bueno, vamos a trabajar bien para que estara en ese nivel. ¿Eso es lo importante que tiene la buena vista del profesor? Sí, la verdad que sí, ahí tengo el apoyo del profesor y de todo. Bueno, a mí nada más me queda trabajar para que él cuente conmigo. ¿No hay miedo? ¿No hay miedo? No, no hay miedo, o sea, además hay que trabajar con cuidado porque sabemos que todavía estamos tocando. ¿Vuelve diferente en dos meses después de esa lesión? La verdad que esperemos de que sea el mismo, con el mismo nivel, pero hay que empezar otra vez de cero y volver a agarrar el nivel. ¿Cuándo le queda contrato en el equipo? No, todavía tengo un año de contrato. Todavía hay para estar aquí en Olimpia. Bueno, y vamos a tratar de hacer un buen torneo y volver a renovar. ¿David siente que se equivocó cuando se pudo haber operado antes? ¿No? No, pienso que son errores, ¿no? Por ahí pensamos de que no era lesión grave y se hizo otra resonancia y sí estaba mal, pero ahora eso ya es pasado para mí y ahora lo que vive es el presente. Viene la CONCACAMPION que se la perdió, ¿no? Que se la quitó el destino la vez pasada, ¿no? Sí, por ahí solo jugué los primeros partidos con Guyana y con Potlán. Ahora viene otra oportunidad bonita para volver a jugar. ¿Cómo miras el grupo? Bastante difícil, como todos. Todos estamos en una CONCACAMPION porque somos todos difíciles, pero tenemos un buen grupo que ya se conoce y, bueno, esperemos de que hagamos un buen papel. ¿Este grupo es más difícil que el anterior? Sí, pienso que sí, porque los dos equipos son de Estados Unidos, son equipos rivales fuertes, pero nosotros somos Olimpia y, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor. Fíjate que yo creo que lo más seguro es que me quede en el equipo porque todavía no... Sí me ha llamado un representante, pero me ha dicho que están interesados en mí, pero solo eso, entonces yo creo que ahorita lo que tengo más seguro es seguir aquí en Olimpia. Entonces, ¿o sigue esperando? ¿Va a dar un cierto tiempo o sigue esperando hasta determinada fecha? Fíjate que yo ahorita estoy comodidad de compresor Vargas y le dije que yo estaba trabajando pensando en quedarme porque la verdad que si uno se pone a esperar y esperar y me quedo esperando y no tengo nada, entonces mi mente ahorita está puesta en Olimpia y lo seguro es lo seguro y es aquí. Entonces yo creo que si sale otra cosa, pues bienvenido sea, pero hasta el momento pues lo mantengo aquí firme en Olimpia. ¿También por el hecho de que aquí lo puede ver el profesor Pinto y tener una oportunidad con la selección? Sí, también fíjese que puede ser una posibilidad también, entonces yo creo que Dios todo lo hace, entonces yo creo que ahorita lo más importante es ponerme bien y luego que el equipo pues me esté una buena cara y que pueda lograr el otro campeonato. Gracias.